El Sistema de Salud de Guanajuato, en colaboración con la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC, se sumaron a la Semana Nacional de Información sobre el Alcoholismo en su edición 28, compartiendo esfuerzos 2023, que se realiza del 23 al 29 de enero. Derivado de esto, el Sistema de Salud Estatal realiza en sus unidades de salud, así como en las nueve unidades de especialidad médica, en el tratamiento ambulatorio para usuarios con consumo de alcohol, UNEME, CAPA. Estas acciones están orientadas al público general con el propósito de acercar el modelo de recuperación de alcohólicos anónimos basado en los 12 pasos, con una alternativa de tratamiento para el alcoholismo, coadyuvando con las unidades de salud y la red de centros de tratamiento residenciales. El Dr. Díaz Martínez explicó que el consumo de alcohol es factor de riesgo para las familias en el contexto social, ya que el consumo frecuente y o excesivo puede aumentar el riesgo de sufrir problemas de salud graves en la mente y produce dependencia que debilita el sistema inmunológico que reduce la capacidad del cuerpo para defenderlo de enfermedades infecciosas. Luis Medel, NOTI 13